Hoy se llevará a cabo el desafío a muerte en el bots negro, se enfrentarán Rapelos, Mateus y también estará Sensei, lo que no sabemos quién es el cuarto hombre, que posiblemente sea de beta ya que vimos que Alpha y Gama hicieron una alianza en la prueba para no poderles enviar el chaleco al equipo de Gama que en este caso pues salió con ventaja. Lo cierto es que ahora se viene una etapa muy interesante del juego porque la misma Andrea les anuncia que este será el penúltimo desafío a muerte de hombres por tres equipos ya que viene el próximo ciclo donde solamente quedarán dos equipos y posiblemente podamos ver un enfrentamiento entre las capitanas de los equipos. Esto va a estar buenísimo. Yo quiero saber a ustedes a quienes creen que mandarían para las pruebas de capitanas de cada equipo y quién les gustaría que saliera el día de hoy por supuesto y el capítulo de ayer estuvo calientísimo. Ahorita más adelante les hablo un poco de cositas interesantes que vemos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.